A ver, ahora se entenderá menos, ¿no? El Barça dice que le paga 400.000 y la Liga dice que está, podemos decir, inscrito, que en el fair play consta como que son 4 millones. Para la quita. Exacto, no, es que no se entiende entonces la posición del Barça. Para la quita no, porque dijo su más... No, no. Claro, ¿por qué dijeron eso? Pues hoy finalmente, eso fue el 1 de septiembre, cuando firmó yo a Félix, un mes y medio después, los compañeros de Cataluña Radio, pues han sacado una información que hemos corroborado después, y es así, en la cual Eduard Romeu, que es vicepresidente del tema económico del Barça, reconoce que ya se han puesto al día y que ahora mismo le están pagando 4 millones de euros. Es decir, que con él acordaron que mientras la situación no fuera posible, le iban a pagar 400.000, pero bueno, que un mes y medio después vuelven a los 4 millones de euros.